Los trabajadores municipales son la fuerza, el motor de la Municipalidad de Florencio Varela. Siempre lo digo, el recurso humano es fundamental y la verdad que en los peores momentos que hemos pasado en el municipio, muy similar a este que estamos viviendo, en un contexto, como bien decías, en donde la Argentina y la provincia, en lugar de sumar esfuerzos, restan no solo recursos, sino también acompañamiento. Así que los trabajadores municipales se transforman en la fuerza motora de cara a mejorar la gestión hacia los vecinos de Florencio Varela. Así que mi eterno agradecimiento, soy un trabajador más, un militante más de la cuestión del municipalismo. Así que la verdad que muy contento, festejando con la gran familia municipal, que es el motor de esta gestión. A pesar de la situación económica muy difícil que está viviendo el municipio, al igual que todos los municipios de la provincia y todas las provincias del país, siempre estamos tratando de mejorar la calidad de la atención hacia los vecinos y por ende los recursos que brindamos hacia los trabajadores. Así que vamos a estar pasando trabajadores a planta permanente y vamos a estar haciendo algunos ascensos y modificaciones en escala ascendente de las categorías más bajas del municipio. Para mí, yo tengo 33 años de trabajador municipal, encontrarnos con nuestros compañeros fuera del ámbito de trabajo, por supuesto siempre es una satisfacción y ellos reciben con mucha alegría y nos acompañan y la verdad es que además siempre están presentes cada vez que nosotros los requerimos.